Señora Bamborón. En el acto, la viceministra del Minrex Anayansi, Rodríguez Camejo, resaltó que en estas seis décadas, las relaciones entre Cambodia y Cuba se han caracterizado por el alto nivel del diálogo, la confianza política, la concertación y el apoyo mutuo en los foros internacionales. Cuba agradece el apoyo consistente de Cambodia en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Expresado en su voto a favor de la resolución cubana en la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige su fin, y más recientemente, en la intervención del primer ministro Hun Sen durante el debate general del 75 periodo de sesiones de la ACNU, ocasión en que hizo un llamado al fin del bloqueo y rechazó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Por su parte, la embajadora de Cambodia, Bamborón, repasó los principales hitos de los vínculos entre las dos naciones, distantes por la geografía, pero muy cercanas en sus deseos de paz, soberanía y justicia, legados por el rey Norodón Sihanú y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El pueblo y el gobierno de Cambodia nunca olvidarán el invaluable apoyo y la asistencia del gobierno y del pueblo cubano para su supervivencia luego de la liberación del régimen genocida en 1979. Hubo 176 estudiantes de Cambodia a quienes se le otorgaron becas para estudiar en Cuba desde el año 1983 hasta el presente año, 14 en el año 2020. Muchos de ellos, o en su mayoría, han estudiado en el sector de la salud. En el acto estuvieron además funcionarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Comité Central del Partido, el Instituto de Amistad con los Pueblos, el Ministerio de Comunicaciones y el Grupo Empresarial Correos de Cuba, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores. Néstor Pardiño, Sistema Informática.